Hacia las 7 de la noche de este jueves, la noticia sobre la desaparición de la pequeña Sofía Cadávid en Río Negro inundó las redes sociales. La bebé de 18 meses fue captada por última vez por la cámara de un centro comercial del barrio El Porvenir junto a su padre, quien de forma extraña apareció después solo y desorientado. Atención, activamos protocolos de búsqueda de la menor Sofía Cadávid, quien en horas de la tarde desapareció en compañía de su padre. La búsqueda terminó a las 2 y 20 de la mañana con un triste desenlace cuando las autoridades hallaron muerta a la menor muy cerca al lugar en el que fue vista por última vez. La asfixia mecánica, la primera hipótesis sobre la causa de su muerte. Lo que sorprendió a las autoridades es que fue el mismo padre quien habría confesado el lugar donde se encontraba a la menor. A esta persona se le halla una camisa con vestigios de sangre, al parecer de la niña. Adicionalmente, fue encontrado en la madrugada del día de hoy desorientado, pero también indicando dónde se encontraba el cuerpo de la menor. Tenemos entendido que tenía algunas denuncias puestas por violencia intrafamiliar. Vamos a saber, a hacerle una trazabilidad a la situación para saber en qué estado y la base tenía esto. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez. Mientras que en el pueblo, hoy todos piden justicia. Mientras que en el pueblo, hoy todos piden justicia.